Bueno, estamos con animadoras de infancia misionera de la parroquia San José. Bueno, Patri, ya hace muchos años con esta actividad, que para vos resulta familiar, porque hasta tu hija forma parte desde chiquita, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy la animadora Pato, vengo de la parroquia San José, y sí, efectivamente, Abril es mi nena, hace muchísimos años que está ahí, de los dos años y medio, ya va a tener 17. Y las chicas han pasado de ir como niños a infancia, a ser niñas guías, que es una etapa donde ellas se nutren y aprenden, y ahora son animadoras también. Bueno, qué lindo pasar por esta experiencia, Agustina, ¿no? ¿Hace cuánto que te sumaste al grupo? Sí, yo estoy hace como tres años, empecé como niña guía ya, porque era bastante grande, y el año pasado me formé y el año pasado me fui animadora. Bueno, en tu caso, recién escuchábamos a tu mamá, qué orgullo, ¿no? Poder contarte desde chiquita como integrante del grupo y ahora como una de las animadoras, ¿no? Qué responsabilidad también y qué crecimiento, imagino, para vos en lo personal. Sí, la verdad que es algo que me hace muy contenta porque de chiquita que yo ya veía a las chicas que nos guiaban y que nos enseñaban y decía, guau, mirá todo lo que saben y qué bien que me sentía en ese grupo, ¿no? Y bueno, después fui creciendo y fui queriendo que me agreguen más cintitas en la pañoleta, que es algo que se hace con el progreso, ¿no? Y como que cuando me nombraron niña guía estuve como, guau, y después me dijeron que iba a ser animadora y también, ¿no? Ya estoy re contenta y intento hacer todo lo que puedo. Bueno, y justamente, ¿qué es lo que más te gusta abordar con los chiquitos? Y me gusta intentar entender qué es lo que ellos quieren porque no hay forma de, qué sé yo, obligarles a entender nada. Hay que ser parte de lo que a ellos les gusta, de su rutina y ahí incorporar cosas, ver cómo es que a ellos les gusta aprender y como, no sé, ser cariñosos, ser su familia. Claro. Bueno, ¿qué requisitos hay para formar parte de este grupo? ¿Ustedes qué edades reciben? ¿Cómo se organizan con los grupos? A partir de los seis años en adelante, adolescentes son bienvenidos. Nos dividimos en dos grupos, de seis, siete y ocho es un grupo. Después estamos a cargo nosotras dos de ese grupo y después de los mayores está a cargo Pato, que, bueno, nos dividimos porque van a ser mucho y nosotras como recién empezamos nos largamos juntas para entrar en confianza y tener experiencia y después, más adelante, sí, capaz, nos dividimos en tres grupos. Bueno, Patri, qué lindo todo lo que saben, ¿no? Y por otro lado, preguntarte, tus colores, ellas hablaban de las cintitas. Contale a la gente, ¿tienen el uniforme que es esta remera, que no pasan desapercibidos, que eso está bueno? Te encuentran en cualquier lado. Es la idea. Sí, bueno, te muestro. Esta es nuestra pañoleta, que es amarilla y blanca por los colores papales. Este es nuestro escudo, que es a nivel nacional, todas las infancias del país usan el mismo escudo. Y estas cinco cintas representan los colores de cada continente. Nosotras ya somos animadoras, por eso tenemos los cinco colores. Los chicos, a medida que van avanzando en su aprendizaje, van adquiriendo, sumando cintitas. Así que este es nuestro uniforme, digamos. Así que va a ser fácil para los papás encontrarnos cuando vayan a la parroquia. ¿Cuál es el espacio que usan? Bueno, nosotros, depende de actividad que hacemos, tenemos, siempre tenemos actividades distintas. Básicamente misionamos, así que muchas veces vamos a salir a la calle con los chicos. Pero también trabajamos ahí, hacemos escuela con Jesús, catequesis, tomamos un tema desde distintos aspectos, digamos. Y vida de grupo, compartimos con otros chicos, con otras infancias. Los chicos comparten con otros chicos que justamente hacen lo mismo, digamos, o les gusta lo mismo. Y nos van a encontrar ahí en la parroquia, en la parte verde les decimos siempre, que es adelante de la parroquia, en todo ese sector, digamos. Así que cuando los padres vayan nos van a encontrar. Bueno, felicitaciones. Y ya este 23 de marzo. El 23 de marzo arrancamos a las 16 horas, hasta las 17.30 más o menos, donde después se comparte un momento de merienda. Los chicos se terminan de distender y después pasamos, todos están invitados, a la misa que es a las 18 horas. ¿Hay que llevar algo? Después lo charlamos con los padres, digamos, pero por lo pronto es una merienda nada más, el vasito para merendar. Y eso es lo básico, digamos, pero... ¿Hay que pagar? No, no, es gratuito, esto se hace de corazón. Así que siempre se pide, por supuesto, la buena predisposición de los padres, el acompañamiento. Pero, no, no, es todo gratuito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.